En capítulos anteriores del mapa digital habíamos mostrado a un monje robot. En este caso lo que traemos es a Zembo. Zembo canta, cuenta historias y es capaz de controlar diferentes variables del hogar a través de comandos de voz del usuario. Aunque no se han ofrecido muchos detalles sobre las especificaciones del producto, el nuevo dispositivo entra en el campo de la robótica de consumo. Se puede pensar en él como en un mayordomo muy bajito que es capaz de ayudar en diferentes tareas. Para los adultos, por ejemplo, funciona como sistema de control por voz de los diferentes elementos domóticos de la casa. En lugar de hablar con un cilindro como el dispositivo Echo de Amazon o el nuevo Google Home, es posible dirigirse a este robot, mirar a sus ojos digitales y pedirle que baje las persianas, encienda las luces o ponga música ambiente. Contesta preguntas formuladas en lenguaje natural y en la cocina puede recitar en voz alta los diferentes pasos de una receta. Para los más chicos de la casa, Zembo es un contador de historias. Baila el ritmo de la música, canta y cuenta cuentos con diferentes voces, mostrando en su pantalla ayudas visuales que complementan la narración. Además, viene equipado con diferentes programas educativos. Para los mayores, puede funcionar como ayuda en casos de emergencia. Es capaz de detectar una caída y llamar a una ambulancia o a un miembro de la familia por teléfono para que compruebe si todo está bien. Por otro lado, recuerda las horas a las que debe tomarse la medicación y vigila la casa cuando está vacía, gracias a su función de cámara remota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!